Tiempo condicional. Verbos terminados en ARR video número 13. Empezamos con el verbo recordar. To remember. Yo recordaría. Tú recordarías. Él, ella, usted recordaría. Nosotros, nosotras recordaríamos. Vosotros, vosotras recordaríais. Ellos, ellas, ustedes recordarían. Nosotros recordaríamos su cumpleaños. Reforzar. To reinforce. Yo reforzaría. Tú reforzarías. Él, ella, usted reforzaría. Nosotros, nosotras reforzaríamos. Vosotros, vosotras reforzaríais. Ellos, ellas, ustedes reforzarían. Nosotros reforzaríamos todo lo que aprendimos. Apretar. To tighten. Yo apretaría. Tú apretarías. Él, ella, usted apretaría. Nosotros, nosotras apretaríamos. Vosotros, vosotras apretaríais. Ellos, ellas, ustedes apretarían. Yo apretaría todos los tornillos fuertemente. Renovar. To renovate. Yo renovaría. Tú renovarías. Él, ella, usted renovaría. Nosotros, nosotras renovaría. Vosotros, vosotras renovaríais. Ellos, ellas, ustedes renovarían. Mi madre renovaría su licencia de conducción. Revolcar. To turn back. Yo revolcaría. Yo revolcaría. Tú revolcarías. Él, ella, usted revolcaría. Nosotros, nosotras revolcaríamos. Vosotros, vosotras revolcaríais. Ellos, ellas, ustedes revolcarían. Él revolcaría su casa hasta encontrar sus llaves. Rodar. Rodar. To roll. Yo rodaría. Tú rodarías. Él, ella, usted rodaría. Nosotros, nosotras rodaríamos. Vosotros, vosotras rodaríais. Ellos, ellas, ustedes rodarían. Juan rodaría por toda la ciudad sin rumbo fijo. Rogar. To pray or to beg. Yo rogaría. Tú rogarías. Él, ella, usted rogaría. Nosotros, nosotras rogaríamos. Vosotros, vosotras rogaríais. Ellos, ellas, ustedes rogarían. Ellos rogarían por un mejor futuro. Colgar. To hang. Yo colgaría. Tú colgarías. Él, ella, usted colgaría. Nosotros, nosotras colgaríamos. Vosotros, vosotras colgaríais. Ellos, ellas, ustedes colgarían. Mónica colgaría toda su ropa en el armario. Tostar. Yo tostaría. Tú tostarías. Él, ella, usted tostaría. Nosotros, nosotras tostaríamos. Vosotros, vosotras tostaríais. Ellos, ellas, ustedes tostarían. Yo tostaría el pan para el desayuno de todos. Volcar Yo volcaría, tú volcarías, él, ella, usted volcaría. Nosotros, nosotras volcaríamos. Vosotros, vosotras volcaríais. Ellos, ellas, ustedes volcarían. Yo nunca volcaría mi auto porque soy muy cuidadoso al manejar. Regar Yo regaría, tú regarías, él, ella, usted regaría. Nosotros, nosotras regaríamos. Vosotros, vosotras regaríais. Ellos, ellas, ustedes regarían. Luis regaría las plantas tres veces por semana. Soldar Yo soldaría, tú soldarías, él, ella, usted soldaría. Nosotros, nosotras soldaríamos. Vosotros, vosotras soldaríais. Ellos, ellas, ustedes soldarían. Pedro soldaría las rejas de la ventana. Recuerda, suscríbete totalmente gratis a este canal. Comenta y comparte. Envíame tus comentarios. Regálame un like o me gusta. Activa la campanita de notificaciones. Recuerda, mi nombre es Raúl Joven León y mi correo electrónico es rjoven66 arroba gmail punto com. Me gustaría recibir noticias tuyas. Este es el tiempo condicional de los verbos terminados en ARR video número 13. Muchas gracias por el privilegio de tu tiempo y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto amigos.